Luna, presencia de alma, presencia que se abre a la vida. Luna, eres vértigo de mis noches calladas, cuando todos suenen postrados en sus almohadas. Tú velas mis sueños, mágica y tierna y adorada, en ese cielo de luz y estrella. Luna, cuando te admiran y te contemplan. Te echan la culpa de su enamoramiento, sin ser tú nada de eso, solo el tenerte mis noches soñadas, cuando los luceros salen con sus vestiduras blancas y te arropan mi luna con tus mejores galas al soñador que sueña con tocarte. Tu carita a veces de pena acaba de nacer entre los rayos del sol y tus ojos te brillan con tu luz y tu dulce mirada, tus labios, que al nombrarte. Ay, mi luna, está casi llena para el enamorado que te contempla en noches de luna llena y las estremecé al contemplarte con tu carita tan bella. Solo cuando amo sé que no sé, no se acaba esto en mí, el admirarte en una noche de esa bella luna llena y cuando estás menos redonda dicen que quizás tienes pena, pero eres mágica en el cielo. Hasta las estrellas te contemplan en ese placer con tus vestiduras de primavera radiante, feliz, alegrando en las noches de luna clara el semblante bonito y feliz, mi luna admirada y bella. ¡Gracias!